hola y bienvenidos a pokémonos inmeralda ron dolor hola chicos, en el sapo capitulo mas veremos en nuestro equilisimo tokémon creí a todo el planeta y ayer por ustedes mi pinzo mi pinzo mi pinzo se murió no mames wey en teoría de poder tener un magico perfecto mi pinzo mira los niveles son iguales osea entre todos los niveles son iguales y mi pinzo se ven como mis pokémon hmm tabutax tipo tierra tipo roca tipo roca y kabuto es genethek y genethek es kabuto kabuto es genethek and forever fligón 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 vamos con knesca kongestamp carlatelo mi pinzca 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 big big a ver cuando es que sirve viene el marco no se ve uuuh ve esto dejen el pimenta un pocultino ahi no y por cierto la venga yo decía ahí el minuto en el comentario como coño puede hacer cortarte lo van a Y que me parecí de algo Uaaaao Notas la que atrae mi guitarra a la gente, como tu Tiene que atraer una de la cazan y... NoFast NoFast Un ataque 8 Y este... De una historia En teoría, el usuario debe matar a la cazan Bueno... Ja Que rollo Que rollo, fai Hijo de puta Avalancha Su, 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 su Y ya que ya, hace rato Muerto de que también Alas que se me cae muerto Que rollo Muerto Que rollo Un like por este combate tan intensivo Si son muy fantásticos Si les acabo de ganar algún objeto de Merda Bueno... 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 Ni por así, ni por allá Me he dado cuenta de que es de diciembre Vaya tamate En que medio medio también se le ocurre Bueno... El pele... Como le voz a esta valla ¿Cuál es kitty? ¿Qué es? Kitty O las kitty Que hace... Que no se le acuerdo ¿Cuál es kitty? no me voy a preguntar, por eso me voy a preguntar ¿por qué te voy a preguntar? esta es la evidencia del video de Camino y del mundo que tenemos que ir titulando a puta bestia porque si no te cuidas te jodes te jodes esto es un punto tío esto es un punto aquí no creo que tenga media ruta no media ruta me cago la puta no has encontrado algunos pokemon carismáticos waipo la nuca que puede tener que es muera que muera el menudo que tiene como se da piel sacada hundum no tiene hundum no tiene hundum mofa no que sea super efectivo tipo fuego tipo fuego y poca es que es que si no se puede es que es que es que no le da es que es que es que Aula Mientras buscamos otros pokémons, aquí hay el mejor nicho Es el nicho que nos echamos combate Viene ya Ramanique Por tercer lado, yo no he querido que se aplique Yo no he querido, creo que no, el futuro es de la vida Yo no he querido Ahí está Muerta Raichu Con Raichu vamos con El hueso Se debe quitar la propiedad Se debe quitar la propiedad Se debe quitar la otra Seguramente Puño mareo La Muerte Muerto Vagón Joder vago Vagón Joder vago Es un pokémon muy vago Es un pokémon muy vago Si capítulos no hechizo en los Capítulos Uno de ellos Que están Testear La puta No No Que No No Tengo un pokémon Que tengo unas ganas Unas ganas de jugar Unas ganas de jugarlo y tener unas ganas de Ego Y Tener No Eh una aquí, hay un tico porque yo soy muy chorro osea yo lo que voy a hacer sirve para huir en combate a ver, 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 a ver a ver, a ver, a ver vamos con evolución y los niveles que me he hecho de evolución son los de la omega no, 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 no sé el nivel de evolución de omega pero Warpel Ashawak Warpel es bueno pero por su por su doble tipo o sea, o sea Freddy ese es Freddy pero el juego del es mi favorito es 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 el queridísimo portavoz Maiter 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 boni Maiter boni y es porque es super chulo osea vamos a hacer un voy a hacer un top ten pero voy a hacer un entre mis favoritos Foxy me gusta, Foxy me gusta mucho Foxy es un buen es un mexicano acertado poder poder que es una cantidad y entre 3 mirad flauta mal que agua la puta me gusta explauce y 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 que bonito es declarar los amigos tiempos que le dices jugando videojuegos es muy bonito tío, muy bonito te llega el alma y el corazón este corazón este corazón es muy bonito porque hay una ruta así que nos adaptaron un poco muy interesante vamos a meter flasco y y pero y 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 que es el club de género, que hay que hacer una web de un grupo esto es el segundo esto es el grupo de género es el grupo a nivel de género Tío, me he vuelto a... No sé si, eso fue un... Bastante con tener poco en este combate. Me lo escucho. No debes venir a... No debes de mi trabajo. Probablemente... Mira, tío. Uy, te cuento de que... Yo iba a trabajar en este tema. Me lo escucho. Y tú, te retoqueo. Es el personaje de Reyyan, no entiendo nunca lo que dice que te retoquea. Es el personaje de Reyyan por... 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 Por Flappy Flower, o sea. Es el otro mundo de la vuelta. ¡Croma! Gracias, gracias. Gracias, es mi población. Gracias. No sé si. Es que era que era la última. Es una mala chica. Mira, mira. Esto que me llevo. 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 Me llevo miedo. Esto que me llevo. Me llevo miedo. Porque a Puigwe tiene la prueba práctica. Un poco. No sabe si es el mismo. Creo que... Inversión... 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 No, ya lo he quitado. Eso es lo que me llevo. No, ya lo he quitado. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. ¡Claro, señor! Solo martinario ¡Oh, Dios! Solo martinario Tiene que Tiene solo martinario Un ataque tipo lucha Ataque a él ¡Hijo! Se viene mi equipo Creo que no Se viene mi equipo porque no se viene mi equipo Tío Un ataque Es una marido Un ataque Un ataque Un ataque Un ataque Uno, dos, tres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! Está llamado Backman ¡¡No! Muy bien Pero loco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.